Vamos a ver dónde están sus micrófonos para darles el paso. Perfecto. A ver qué fue lo que hice ayer es opciones de la reunión. En opciones de la reunión se les permitía las reacciones. Eso. Ya. Y luego acá se les ponía que puedan hablar. Ay, me imagino que ya pueden hacer reacciones y ya pueden hablar. Y se les permite la cámara, aunque nunca la usan, ¿no? Sí me escuchan, ¿verdad? Sí, Inge, buenas tardes. Yo les doy lo bien bajito. O sea, a ver, vamos. El volumen ahí. ¿Podrían hablar, por favor? ¿Me escucha? Aló, sí. Sí, así. Sí, gracias. Aló, sonido. Claro, ustedes no vivieron esa época en la cual el DJ tenía muchos discos y era todo una camioneta llena de parlantes. Entonces, le contratabas para... A ver, acá. Ustedes no son química orgánica. Ustedes son los básicos dos. Cálculos básicos de ingeniería. Ah, estos son ustedes. Perfecto. Cálculos básicos dos. La única asistencia que no da... Que no da problemas, mira tú. Excelente. Y hacemos ejercicios. Muchos ejercicios. Ejercicios. Entalpía y diagrama de vapor. Diagramas de entalpía. Diagramas de entalpía, ¿verdad? Jueguito de cajuto. Eso. Entonces, mientras voy... ¿Cómo es esto? Mientras voy... Organizando, ¿no es cierto? El... El jueguito de cajuto. Ya tengan ustedes listitas sus tablas. Listito su calculadora. Papel, lápiz, esfero. ¿No es cierto? Para poder... Para poder... Hay que aprovechar que tengo 42 personas aquí en la sala del Teams. Y ustedes aquí... ¡Ay, perdón! ¡Ay, qué es pues! ¡Madre de Dios, perdón! A ver... ¿Cuántos aportes presentes acá? ¡39! A ver, díganles a las tres personas que están aquí en el Teams que vayan a poner presente aquí en el aula virtual. Entonces, ya les digo. Mientras... ¿Cómo es esto? Yo ya organizo aquí el cajuto. Usted ya listito con sus tablas, calculadora, papel, lápiz, todos. Ahí ya usted ya está listo para la guerra. ¿No es cierto? La guerra divertida del cajuto. Veas. Cajut.com Vamos a ver. A ver. Login. Así que usted pilas ahí. Pilas, 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 pilas. Tablas listas. Calculadora lista. R listo. Todo listo. O sea, ya usted está ready. Ready for the... Y mira, mira. Y ya subió uno más. 43. Seguro que hoy completamos los 45. ¿Qué emoción tengo que hacer juegos en el cajuto para que lleguen los 45 estudiantes? ¿Verdad? Y que pongan asistencia también en la virtual. No, pues no tienes ni idea. Me siento yo de lo mejor, de lo más contento. A ver, veas. Por aquí tenía yo ejercicios. Este de aquí creo que es. Vamos a ver. A ver qué tiene este. ¿Dónde? No. Ya. Sí, 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 sí. Ya. Ajá. Sí, me gusta. Ya. Nosotros tenemos el sistema. Así que trabajo. Bien. Ya. El trabajo. Características. Sí, carentes. Ya. Estacionario. Perfecto. Estacionario. Muy bien. A ver. Entonces les pongo empezar. Pum. Eso. Les comparto aquí, ¿no? Hay muchas preguntas teóricas. Hay muchas preguntas teóricas. Eso. Así que pilan. Ustedes pilas. Siempre pilas. Eso. Opciones del juego. Vamos a ver. Permite que tu demo dice no. Aprendizaje no. Aprendizaje no. Aprendizaje no. Ah, sí. Este me gusta, me gusta. Este me gusta. Este me gusta. Y. Dice. Mostrar preguntas y respuestas. Preguntas. No. En sus dispositivos. Acuérdate que aquí debe de estar conectado en la compu. Para que veas la pantalla compartida, ¿verdad? Y desde tu celular respondes. O sea, tienes que ya tener ahí en tu celular, ¿verdad? No está. Aquí. No es cierto. Entonces respondes desde aquí. Y ves las preguntas en la pantalla. ¿Vale? Orden de preguntas de la sala. Totalmente aleatorio. ¿Orden de respuestas? Claro. Totalmente aleatorio. Bueno. ¿Desplazarse? No. ¿Volver a dormir después de cada juego? No. Ya. Ahí lo tenemos. Y. Un modo clásico. Un modo clásico. Un modo clásico. Perfecto. Bien. Cargando el pin del juego. No. Ah. Ahí lo tenemos. Bien. Dos. Aplicación de cajota aquí. ¿Será que nos banea después de? ¿Será que nos banea el YouTube después del video? Por esa musiquita que está jugando. Sonando ahí. No sé. Pues que te mole. Que te mole mejor. ¿Dónde está mi cajota? Aquí está cajota. Eso. Pondrán nombre y apellido. No. Por favor. No pondrán. Guerrero. Gladiador 44. Nada de esas cosas. ¿No? Eso. Así con sus nombres. Bien. Dos. Cuarenta y tres en la sala. Vamos de ahí. Eso. Ya tengo aquí mi cajota. ¿Verdad? Y pongo ingresar el pin. Ajá. También voy a jugar. ¿No? Pin del juego. Pin del juego. Nueve. Cuatro. Ocho. Siete. Tres. Siete. Ocho. Ingresar. Me voy a poner. El profesor. Eso. Listo. Ahí estamos. Ya. Bien. Entonces, así ya te digo. En la pantalla compartida ves el juego y acá en tu celular ya estás listito con este tema, ¿no? Bien. Treinta y uno. Vamos a ver qué tal les va, mis queridos chicuelos, con este cajot. Eso. Eso. Treinta y dos. Ya. Gris Santos. Bien, bien, bienvenidos. Bienvenidos. Bienvenidas todas a esta superclase de los cálculos básicos dos. Bien. Entonces te digo, tablas de vapor a la mano. Calculadora a la mano. Todo a la mano. ¿Vale? Son veintidós preguntas. Y yo pensaría que esto, esto lo hacemos rápido. Y pues ya. Y pues así vamos matando esto de las lecciones personales. ¿Se acuerdan que, que les dije que haríamos cajuts para ir matando esto de las, de las lecciones personales? Pues ya, ahí estamos. Bien. Treinta y nueve. ¿Quién más falta? Bueno. Treinta y ocho, cuarenta y tres en sala. Ajá. Hay algunas preguntas de verdadero y falso, ¿no? O sea, pero leerás bien. Por Dios, leerás bonito, leerás bonito. ¿Sí? Que no voy a decir que lees mal y por eso. Ay, uy, es que yo, chuta, profe, es que leí mal salado. Mal, mal. Ahí sí, saladitos. Ya, mientras ustedes lo hacen, yo voy a buscar el agua, el agua de rigor. ¿Cuántos tenemos? Treinta y ocho. Que después no se salgan. No le echen la culpa al internet, simplemente no se salgan. Cuando ustedes me digan, arrancamos. Estamos con cuarenta y tres aquí en la sala del Teams. Eso, treinta y nueve. Bien. Necesitamos cuatro personas más que se unan, por favor. El profesor, fíjate. Eso, muy bien. Vamos. Eso. Cuarenta personas. Bien. Les voy a dar un minuto más para que se unan las tres personas que faltan. Caso contrario, arrancamos sin ustedes. Lo siento en el alma. Eso. Dos personas más. Un minutito. Una más. Ya arranco. ¿Qué falta? ¿Qué pasa? Que se conectan y ponen ahí. Solo hay conectado y no. O están conectados desde el mismo dispositivo. Yo supongo que no se conectan desde el celular, ¿no? O sea, eso supongo yo. Que usted no se conecta desde el teléfono. Que tiene el teléfono libre para otras cosas. O sea, se conecta desde una tablet o desde una computadora. Es lo que supongo yo. Pero bien puede ser que esté equivocado. Ya. Creo que ya estamos, ¿no? Un minuto pasado. Así que le damos al empezar. Cierro el candado. Pum. Y empezamos. Tres, dos, uno. Acción. Verdadero o falso. La entalpía es de una función de estado. La entalpía es de una función de estado. Verdadero o falso. La entalpía es de una función de estado. La entalpía es de una función de estado. La entalpía es de una función de estado. Caramba. Mira tú. Veintitrés personas le acertaron. Y ocho no le acertaron. Mmm. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Vamos. Sí, ¿no? La entalpía es de una función de estado. Perfecto. Siguiente. Uf, chaval. Tengo que yo dejar de responder. Ahí vamos. ¿Verdadero o falso? Pilas. La ecuación se emplea para calcular el gasto energético diario. La ecuación GED es igual a MB más GAD más ADE. Se emplea para calcular el gasto energético diario. Ah, mire, esto estuvo mejor. Treinta y cuatro personas le dieron el correcto. Bien. Bien, bien. Está bien. Listo. Puedo entender también de que puede ir esto lento por el, por el, es su internet, ¿no? No sé. Por eso la idea es, ya te digo, conéctate desde, conéctate desde el celular y mira en la pantalla compartida la pregunta y las opciones. Vamos. Ay, ay, ay. Casi pongo salida. Casi me salgo de la propia clase. Vamos. Siguiente. La ecuación, la ecuación, en la ecuación MB se refiere a. En la ecuación GED es igual a MB más GEA más ADE. MB se refiere a. Mira tú. Bien. La mayoría, bien. Treinta y cinco más, más cuatro es treinta y nueve, cuarenta. Ah, mira tú, cuarenta, cuarenta personas. Bien, 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 bien. Listo. Siguiente. Siguiente. Vamos a ver. Siguiente. Perdón, perdón. Ya, a ver. Siguiente. Cuatro de veintidós. La energía que consume el organismo en condiciones de reposo físico y mental para mantener las funciones vitales se conoce como. ¿Cómo? 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 La energía que consume el organismo en condiciones de reposo físico y mental para mantener las funciones vitales? Acción dinámica específicas. Acción dinámica específica, aquí hay un error. O que se conoce como metabolismo basal. Consumo de calorías diarias no es. Gasto energético por actividad no es. Porque eso es cuando estás planchando, cuando estás caminando, estudiando, etc. Tampoco es la acción dinámica específica, porque la acción dinámica específica es la sumatoria del 10% adicional. Esta pregunta está mal. Hay que ver cómo la corregimos. Hay que quitarla. Hay que quitarla. Ay, pero no sé. ¿Cómo? Bueno. Ok. Mostrar contenido que es. Ah, pues ahí está la chica saltando. Aquí ha habido un error en la configuración de la pregunta. Vale, 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 vale. Ya. Siguiente. 5 de 22. La segunda revolución industrial se caracteriza por... La leña, el uso combustible... Pero ya está. El uso de la leña, el uso de la fuerza libre y animales, ninguna desde el uso de los combustibles. La segunda revolución industrial se caracteriza por... Esperemos que estas canciones no tengan copyright, porque ahí sí nos va a banear en YouTube el video cuando lo supo. Bien, esto ha estado perfecto. Correcto. Hay alguien que pone ninguna de las anteriores, mira tú. 37 y 1, 38 y 2, 40. 40 personas, vale. Siguiente pregunta. Selección múltiple. ¿Qué establece un proceso de flujo estacionario? No, 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 no. Bien. Siguiente. Pregunta 7. Unidades en las cuales se expresa el metabolismo basal. Energía, longitud, estrategia. Energía, longitud, claro, es por el área, ¿no? Por el área superficial de la persona. No, Iván, así que se olvidaron la unidad 1, ¿no? Que ya por estar en la unidad 2, todo bien, haciendo entropía, se olvidaron de la 1, no puede ser. Quiz 8 de 22. ¿Cuáles son los principios, los principales problemas del uso de energías no renovables? ¡A carambas! Esta también tiene su trampita, ¿no? ¡Claro! Todas las anteriores, pochibuelos. Todas, todas las anteriores. Bien, muy bien. Eso, Isito. Tararán, tararán, tan, 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 tan. Selección múltiple. Características de los sistemas cerrados. Esta. Esta. Ya está. Bien, flujo de masa y la ecuación general de balance. Perfecto. Son sistemas ideales. No son ideales los sistemas cerrados. Y no, pues, los cambios de energía sobre el lugar de la mentalpía tampoco. No, pues, con la energía interna es de barba de este. Vamos, siguiente. O sea, bueno. Actualmente, ¿cuál es la energía que más usamos? Oh, ¿qué más usamos? A carambas, fíjate, la energía eléctrica. La eólica es poco aquí en el ecuador, ¿no? La mecánica. Y todas las anteriores, cuatro. Bueno, está bien. Perfecto. Vamos ahí. Siguiente. Once de veintidós. Estamos de video camino. ¿Cuáles son las formas para calcular la mentalpía? Bien, CP, tablas, diagramas, bases computarizadas. Excelente. Diagramas de fase. No utilizamos diagramas de fase para la mentalpía, ¿no? Vale. Listo. Siguiente. Doce. Selección múltiple. A ver. Características de los sistemas abiertos. Oh. Oh. ¿Volumen constante? ¿Volumen constante? ¿Volumen constante? Un sistema abierto tiene el volumen constante. Ah, claro. Cuando está en estado estacionario. Carambas, carambas, carambitas, carambolitas, pin. Eso. Vamos, no, Tomás. Verdadero o falso, estos me gustan. La capacidad de calorificar es la cantidad de energía necesaria para llevar un grado de temperatura de una sustancia. No. Ay. Verdadero. Bien. Bien. Esto sí ya. Perfecto. Ay. A eso, siguiente Pregunta 14 Se refiere A nada Sí, sí Uy, también soplando Aquí las cosas Específica Bien, verdadero Acción dinámica específica Que es el 10% Pregunta 15 Respuesta corta Cuando la corriente de calor Es desde el sistema A los alrededores ¿Qué signo De los sistemas A los alrededores? Escribe aquí tu respuesta No es la palabra, ¿no? No es el 5 Uh, negativo Ah, yo puse la palabra Carambas Cinco personas Estuve incorrecto Ay, carambas Sorry Sorry por darles Una mala instrucción Ah, carambas Esto que me subo Siguiente, siguiente A eso Las fronteras del sistema Para realizar Para hacer más energía Siempre coincide Con las fronteras Del equipo Falso Falso Correcto No siempre coincide Muy bien Siguiente Las fuentes de energía Armadoras Se les define Como corrientes De energía Continua y recurrente Energía Continua y recurrente Continua y recurrente Me encantan Esos señores Ahí que están saltando Verdadero Las renovables ¿No? Ya Y siguiente Dicen que Amigos Acabamos Si va rápido Esta clase Con si deseos tomados Para establecer La ecuación De balanza De energía En un sistema Abierto Bien Bien Chicos Muy bien Vamos a la siguiente Eso 19 Ya me lo acabamos ¿De dónde proviene La fuente energética Para nosotros? ¿De dónde proviene La fuente energética Para nosotros? La fuerza física Del calor Del sol Del amor De los alimentos Consumidos Bien De los alimentos Consumidos Perfecto De la salchihuevo Doble Perfecto Veinte Dos Tres preguntas Más Actualmente Gasto más energía En A ver ¿En qué gasto De vivir? ¿Qué estudio En genioquímica? Sobreviví Sobreviví Actos de energía Muy bien Mira Treinta y cuatro por ciento Valgivas De deportes El veinticuatro por ciento De las actividades Del hogar El diez por ciento En su vivir Y el treinta y dos por ciento En estudiante En genioquímica Y cursos varios Vale Otra más Quiz ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? ¿Qué es el trabajo? Llegué Una respuesta Una fuerza Impulsora Perfecto Última Respuesta corta Cuando el trabajo Se ejecuta Desde el sistema A los alrededores ¿Qué signo posee? ¿Qué signo posee? Bien Bien Positivo Correcto Ya estamos chicos Final del juego Veamos cómo quedaron Los cinco mejores puestos Anthony Barrera Catorce mil cuatrocientos Henry Moyano Con dieciséis mil Y el campeón Campeona es Ashley Robles Felicidades Muy bien Siguiente Ya Mira tú Excelente Bien Ya estamos A B Solicitar opiniones Jugadores Den su opinión Por favor No es cierto Ahí pongan la siguiente ¿No? Y den su opinión Resultados del aprendizaje Ah Mira ¿Cómo están ahí? Calla Calla Ya está Resultados del aprendizaje Sí Positivo Recomendar Hay personas que están tristes Será por la conexión de internet Ojalá Ya ¿Cómo me voy a bajarme el Excel de los resultados? No 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 quiero jugar de nuevo Quiero Bajarme los resultados del jueguito Jugar de nuevo No volver al podio Aquí está El informe completo Eso es lo que yo quería Para poder bajarme el Excel Eso Reports 44 jugadores Mira tú Qué maravilla Ah Ya se salió alguien De la clase Caramba Ustedes sí son de lujo De lujo total Son ustedes Bien ¿Cómo me descargues tú? Opciones del informe Aquí está Descargar el informe Print Descargar Puc ¿Dónde se me está descargando esto? Bien 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 A ver ¿Dónde está La carpetica? No 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 Calificaciones Aquí Aquí 21 22 Son ustedes Y aquí les ponemos Cajut De el 0302 2022 LP Listo Guardar 25 minutos Y ya está ¿Qué le pasó a estos jugadores? A Paola Cóndor Que dice que no terminaste las 22 preguntas Lili Luna Que no No Pues no terminó ninguna Y Jairo John Collaguazo ¿Qué les pasó a ellos? Yo sí terminé Dije Al momento de De la selección No sé si no Tocaba enviar o no sé qué Pero a mí me ponía como X Y se puso las correctas Eh ¿Y el internet? No El internet es un relajo ¿No? A veces va muy lento Y tanta cosa Ajá Ajá ¿Y qué? Pero igual me pasó De que a veces Se daba Como que la pantalla No me daba las No podía ver las respuestas Entonces, no podía contestar. ¿Y me pusiste dos veces tu nombre, Paola Cóndor? Sí, 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 sí. Puse dos veces, sí. ¿Y dónde está el otro? Y yo me pasa lo mismo que mi compañera. Es que yo abrí en el cajuta, en la aplicación, y cuando se me bloqueó el teléfono, se salió del juego. Entonces, tuve que abrir desde Chrome, y ya ni siquiera me dejaba entrar de nuevo, así que tuve que poner en otro orden mi nombre, perdón. Vale, vale, vale. Sí, porque aquí veo que Paola Cóndor ha dado esta cantidad de puntos, ¿no? Paola Cóndor. ¿Y Lili Luna? ¿Dónde está Lili Luna? ¿Dónde está? Aquí está, Lili Luna. Sí he dado respuesta, mira. Sí, sí. Incluso tenía los puntos ahí abajo. Es que estaba jugando desde Chrome, solo que imagino que en la aplicación se me quedó abierta. Y ahí no jugué porque ya no me dejó entrar más. Ya, ya. Bueno. Tomaré los valores mayores que aparezcan. Pues ya estamos. Ese era el PAE del día de hoy. Las prácticas de experimentación y aplicación, ¿no es cierto? Ya haremos más de estos. Por lo menos una vez a la semana hagámonos cajuts los días, que es hoy día jueves, ¿de acuerdo? Para irnos divirtiendo ahí, respondiendo preguntas sencillas y pues rapidez y lectura y esas cosas. Ya. No sé si tengan alguna duda. Pregunta, inquietud, frustración, cuestionamiento. Y que, no sé, pero bueno, en mi caso el mayor problema fue que la, o sea, ya salía la pregunta y después nos salían las opciones de internet. Y hasta que me salga ya estaba después unos ocho segundos faltando para poner la respuesta. ¿Qué le puede aumentar o no sé? ¿Aumentar qué? ¿Más preguntas? Dices tú, o sea, que haga más largos los cajuts. Bueno, también sería, ¿no? Pero me refiero al tiempo. Es que no sé si es su internet o mi internet, pero es que no, no sé, cambiaba rápido a ver las opciones para poder escoger. Ah, de acuerdo. Bueno, hay que aumentar el tiempo de las preguntas. Entonces, no 20 segundos, sino un poquito más. Para que cuando vaya por el internet, pues, o sea, no tarde tanto. Ya, vale. Es bueno hacer estas cosas de prueba. Imagínate así. Y pues vamos aprendiendo. Ya, no hay preguntas. Ahí les estoy poniendo el mentiroso. Aquí estaba viendo el otro día. Empezar con esa pregunta que si era metabolismo basal y la otra que pusimos negativo. La palabra. Ya voy a ver qué hago. Ya voy a ver qué hago para ver qué podemos hacer. Si es que se puede eliminar el resultado de esa pregunta. Estaba viendo que se podían colocar aplicaciones aquí en la reunión de Teams. Dice. Pero no, 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 no. Dice agregar aplicaciones. Más acciones. Configuración. Valería. Opciones de la reunión. Será por ahí. Un modo conjunto. Aquí será. No. Pero eso no, no, aquí lo está. Configuración. Estaba de la llamada. Galería. Galería. Pantalla. Aplicar. Subtítulos. No, en alguna parte vi que se podían agregar aplicaciones de aquí al Teams. Bueno, ya voy a investigar en esto. Ya. ¿Cómo se pondrá, se pondrá esto de Cajut? Se toman los puntajes que salen ahí en el, en el, en el, en el, en el Cajut. No sé todo lo que se descarga del, del, en el Excel. Verás, te lo enseño para que lo veas. Ah, ¿dónde estás? Mira. Te lo pongo ahí. Nosotros busquemos nuestro, nuestro Cajut. Que lo dejamos ahorita para que veas cómo, cómo se me descarga la información. Mira, ya. ¿Dónde estás? Universidad Central. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? Cálculos básicos. Ajá. Platicaciones de 20 a 20 a 20 son ustedes. Y dónde está Cajut? Aquí está. 3 de febrero el EPEPIN. Entonces, fíjate, en cada uno de los nombres, vas a ver el Excel cómo se me baja. Y ahí tiene los puntos. Y ahí lo que se hace es una, un, no sé cómo llamarle, ajuste. ¿Será el término adecuado? O una relación. Eso sería. Una relación con el 20, ¿no? Mira. Aquí es lo que tengo esto, ¿no? Mira, final scores. Entonces, tengo aquí, fíjate, en las... El total de puntos de todas las personas que están aquí consideradas, las que se inscribieron, el número de respuestas correctas, ¿no es cierto? Y, pues, las respuestas incorrectas, que, bueno, esto es la, la, la diferencia, ¿no? Entonces, considerando estos valores, se les hace una relación al 20. Estos dos, ¿no? Las respuestas correctas y el puntaje. Porque, mira, la diferencia entre estas dos personas, mira. Lo voy a hacer grande, ¿no es cierto? Mira. Estas dos personas que tienen aquí 16 correctas, 16 correctas, ¿verdad? ¿Por qué es que tienen menos puntaje? Esta tiene 3.900 y esta tiene 14.000, ¿verdad? Dices, ¿por qué? Es por la velocidad de la respuesta. Entonces, al hacerle la función que considere estos dos valores, ¿verdad? Y que eso los lleve al 20, pues, se vuelve como más justo y trata de corregir el error. De, no el error, sino la desviación que se da por la velocidad con la que respondes. Y esa nota sobre 20 se te coloca como si fuera una lección personal. Recordarás que aquí, en la calificación, ¿verdad? Les tomaba lecciones personales. Uno por una, ve, cuéntame, ¿qué es esto de acá? Pero, chuta, son 45 en el curso y como les había comentado, mira. Por aquí estaban las lecciones personales. Aquí, mira, lecciones personales, ¿no? Entonces, y hay pocas personas que tienen una lección, ¿no? Entonces, fíjate, estarles tomando así de, a ver, señor, tal y cual, respóndame esto. Puf, se me va a acabar la vida. Mira, y eso que aquí están viendo los dos paralelos. Aquí deberíamos ver paralelo dos, que son ustedes. Sí, ¿no? Mira, aquí está. Entonces, estas son las lecciones que tenían, casi no había. ¿Verdad? Entonces, para ponerles aquí dentro de esto, ¿no? Como lecciones personales. La nota del Cajut. Estoy triste, ingenuo, se me cargaba la respuesta. Sí. Eso, no sé cómo podemos solucionarlo. Para que se descarguen las respuestas más rápido. No, no lo sé. Podríamos intentar en el siguiente Cajut, ¿verdad? Que vean las respuestas y las preguntas en su dispositivo. Podría ser, veamos. A ver si es que eso soluciona en algo el problema. Una clase muy entretenida, dije, pero el internet no colabora. Porque se quedaba en la pregunta y no podíamos ver la respuesta. Así que también le va a poner un me gusta. No sé, será, porque yo también jugué. Yo también jugué aquí en el teléfono. Ahí vieron el nick que puse. Y a mí yo me cargaba rápido. ¿Qué será por lo que estoy aquí mismo en la casa? Yo hago de base de la transmisión. No lo sé. Veamos. Hay que ir probando, ¿de acuerdo? Ingenio, ¿nos podría poner más tiempo? Sí. Es que a veces se colgaba la pantalla y ya parecía que se acababa el tiempo. Lo entiendo. Así que sí. Ingenio, última pregunta. Si se escribió bien la respuesta, pero en palabras, no sé si en el positivo, podría considerar eso. Si está en el informe, sí. Déjame ver si está en el informe eso. Verás. Aquí me da un Cahoot Summary. ¿Qué es lo que me pone aquí? Ah, sí. Mira tú. Veamos si es que están las respuestas. Eso del signo, ¿no? ¿Cuándo la corriente de calor? Ah. Ah, sí, sí. Mira, mira. Pero no me sale. Caes en cuenta. Aquí está lo que respondió la pregunta, la 15, y está bien que está el signo negativo, pero el resto no me sale. ¿Qué pusiste? Igual acá en la otra pregunta, mira. Te lo hago grande para que lo veas. Entonces, el trabajo se ejecuta de este signo positivo, ¿no? Pero no me dice qué pusiste tú. Pues mira, por ejemplo, aquí que no hay respuesta. Caes en cuenta. Entonces, no puedo. No podría hacer eso, ¿no? Entonces, aquí sí tengo que. No hay cómo. No, no. Es que no está en el reporte. Yo ya estaba dentro, pero mi internet falló y me sacó de la sala. Quizá puedes poner la sala abierta durante el transcurso, porque si se actualiza, se sale. Ya, vale. Esto me parece bien. Lo probé también hoy. Eso del candado que puse al inicio. Lo probé también hoy. Entonces, me parece bien tu observación. Game over, mis queridos estudiantes. Veo que no hay más preguntas. Así que este es su servidor. Se despide. Hemos ya hecho un pie de preguntas teóricas del cajón. Les mando un abrazo gigante. Que tengan una buena tarde.